Buenos días a todos y muchas gracias por esta nueva cita en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Me acompañan el subdelegado del Gobierno, compañera procuradora de las Cortes de Castilla y León, querida María José, el director del Museo Etnográfico, José Calvo. Me acompaña también el secretario primero de la Mesa de las Cortes, Óscar Reguera, y me acompaña la directora de Políticas Culturales y el delegado de la Junta Territorial en Zamora. Muchísimas gracias, autoridades civiles y militares, que me acompañáis en este acto también. Un acto importante porque viene a reflejar que Castilla y León es tradición, Castilla y León es historia, Castilla y León es también vanguardia. Y precisamente queremos que nuestros museos sean museos vivos, sean museos dinámicos y que se incorporen a las nuevas tecnologías. Y en ese camino estamos avanzando ya desde hace varios años y hoy damos un paso más con el museo más tradicional de los nuestros, con el museo en el que la etnografía es parte fundamental y que a partir de ahora va a estar abierta a las nuevas tecnologías, va a incorporar instrumentos que van a dotarle de una agilidad, de una inmediatez, de unos medios tecnológicos a la altura de lo que necesitamos en el siglo XXI. En esos caminos que nos llevan por las nuevas tecnologías, que nos llevan hacia la vanguardia desde la tradición. Todos sabemos que hay nuevas formas de entender los museos. Las tecnologías de la comunicación, las tecnologías de la información se han convertido ya en un nuevo mensaje, en un nuevo lenguaje al acceso de todos los ciudadanos. Y desde la Junta de Castilla y León hemos impulsado diversos planes de actuación que constituyen guiones estratégicos indispensables para abordar los desafíos de esta nueva época. Y así el tercer plan de actuación en centros museísticos, aprobado el año pasado, es un instrumento que cuenta ya con diferentes objetivos en los que podemos destacar por primera vez la innovación tecnológica. Esa innovación que busca dotar a los centros museísticos de medios técnicos y de procedimientos de gestión adecuados para el cumplimiento de sus funciones básicas. Una innovación que busca mejorar el servicio que se presta a los usuarios, nuestro objetivo último en definitiva, y asegurar la presencia en los centros, en la sociedad, a través de canales de comunicación que garanticen la participación de los ciudadanos. Así, hemos incorporado ya a nuestros centros museísticos, a nuestros centros públicos, a las redes sociales, y hemos incorporado nuevas experiencias, experiencias como la realidad en tres dimensiones, que podemos disfrutar ya en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, en torno al fuego, con la incorporación de las tecnologías. La apuesta, precisamente, del Museo de la Evolución Humana por las nuevas tecnologías ha sido una de las claves de su éxito. Gracias a ello, hemos incrementado el interés de los visitantes por su contenido expositivo. Otro de los recursos de los que dispone es la aplicación para dispositivos móviles, que aportan nuevos contenidos, que aportan información sobre el museo, sobre los yacimientos de Atapuerca y sobre el centro de arqueología experimental. Además, el museo cuenta con un espacio dedicado a las nuevas tecnologías, con juegos interactivos, con una digitalización en tres dimensiones de alta calidad y con la incorporación como elemento cotidiano de las tabletas electrónicas. Y en esta misma línea estamos desarrollando aplicaciones y modelos digitales en 3D en varias piezas de las colecciones del Museo de Palencia, del Museo de Valladolid y del Museo Numantino, así como códigos QR en exposiciones permanentes en prácticamente todas las exposiciones que está organizando la Junta de Castilla y León. Y hoy estamos en un proyecto importante, en Zamora, en Castilla y León. En este museo etnográfico presentamos hoy la aplicación BIMUSEUM. En el Museo Etnográfico de Castilla y León contamos desde hoy con un proyecto pionero, con un proyecto innovador que nos va a permitir, de la mano de las nuevas tecnologías, seguir mejorando la experiencia cultural, ofrecer a todos aquellos que nos visiten vanguardia, tradición al mismo tiempo. Un paso decisivo en la adaptación de los espacios museísticos a las demandas de nuestro tiempo, emprender el camino hacia los museos virtuales en convivencia con los museos físicos. Como saben, este museo etnográfico se abrió en el 2002, siendo el museo pionero de los cuatro museos regionales y profundiza en el estudio descriptivo de las costumbres y de las tradiciones en nuestros pueblos. Nos recuerda de dónde venimos, pero también nos permite conocer quiénes somos y hacia dónde queremos avanzar. Este es un museo que cambia continuamente y se adapta a la sociedad porque se nutre y es parte de ella, se va enriqueciendo cada día. Y por ello creemos que en el siglo XXI surge la necesidad de dotarnos de herramientas tecnológicas punteras. Y paradójicamente lo hacemos de una forma especial en este museo, que se centra en el estudio de la tradición, pero que lidera ahora el sacto tecnológico. BIMUSEUM es un proyecto puntero en España con el objetivo de mejorar y de ampliar la experiencia de los visitantes de nuestros museos y de acompañarles en su recorrido a través de las nuevas tecnologías. Se trata de una importante novedad para el museo etnográfico y nuestra intención es ir ampliando progresivamente esta experiencia en los museos regionales. El proyecto va a aportar al museo etnográfico diferentes ventajas. En primer lugar, es una aplicación que nos permitirá acceder a los fondos del patrimonio documental e inmaterial custodiados en este museo y que los límites físicos nos permitían conocer o mostrar hasta ahora. Otra ventaja es que esta herramienta nos aportará información muy útil para continuar mejorando los servicios del museo, para adaptarlos a las demandas y facilitar, en la medida de lo posible, experiencias a la carta para cada uno de los visitantes. Y otra ventaja es que el museo pasa a formar parte de una red cultural en la que se integran algunos de los mejores museos de España, como el Museo Arqueológico Nacional o como el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Con la descarga de la aplicación, sin consumo de datos, los usuarios van a recibir en su teléfono móvil información sobre el museo, sobre los museos cercanos y de las nuevas exposiciones o actividades programadas en los museos que integran esta red. Ya concluyo, pero antes quiero hacer referencia a unos datos muy relevantes en relación con nuestro etnográfico. El número de actividades culturales del Museo Etnográfico se ha duplicado desde 2015 y se ha cuadriplicado desde 2010. Además, la participación en actividades culturales ha aumentado casi en un 95% desde 2015 y más de un 150% desde 2010. Datos que reflejan una realidad. El Etnográfico de Castilla y León es un museo abierto a las personas, es un museo con una programación diaria, atractiva y de calidad para todos los públicos. Y quiero agradecer a todas las personas que trabajan en este museo y, especialmente, a su director, Pepe Calvo, su trabajo a favor del museo, a favor de la cultura en Castilla y León. Gracias por hacer del Etnográfico un museo vivo, un museo en permanente evolución y, sobre todo, abierto a las personas y a sus inquietudes. Un museo en el que todos nos sentimos representados. Y, sin duda alguna, la innovación que hoy presentamos permitirá a este museo y al resto de nuestros museos el seguir avanzando por el buen camino.